Continuamos aquí en Para Toda Mujer y tenemos invitados, continuamos con nuestros invitados en esta oportunidad estamos con la doctora Cristina Ruzmaidana, ella es referente nacional del Instituto del Cáncer y también estamos con el oncólogo, él es el doctor Ezequiel Spamer en donde también es referente provincial de un programa nacional del cáncer, ¿verdad? Instituto Nacional del Cáncer. Bien, ahí está, lo decimos así porque si no después no sabía cómo presentarlos. Un placer tenerlos aquí en el programa. Gracias, Susana. Muchas gracias. Doc, sabemos que en estos días se conmemoró, se recordó el Día del Colon. Sí, así es, estamos bueno en el mes azul, que es el mes, digamos, o el día 31 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Colon Rectal. Bien, ¿cómo podríamos definir el cáncer de colon, Doc? Bueno, es un tumor maligno que afecta la última parte, digamos, del intestino grueso, o sea, el colon y el recto. Bien. Y bueno, la verdad que gracias por el espacio que nos da porque es una enfermedad prevenible, detectable, en donde se pueden curar las personas en el 90% de los casos cuando la diagnosticamos a tiempo. Bien. Los tratamientos, la verdad que son poco invasivos. Bien. Ya si la detectamos más, en forma más tardía, quizás ya la curación no es del, ya es del 50%, y los tratamientos por ahí son más invasivos. Bien. Y hablando de prevención, ¿cómo debería ser esa prevención? Bueno, hay que ver, digamos, los grupos de riesgos, obviamente es multifactorial el cáncer, digamos, de colon, pero quizás un poco la importancia de por qué hay que hablar de esta enfermedad es por la frecuencia que tiene, digamos, a nivel mundial en la Argentina, ocupa el tercer lugar en incidencia, después de mama y próstata, y después se lleva muchas vidas, digamos, por día, o sea, casi 20 muertes por día en Argentina de esta enfermedad. O sea, es la tercera, es la segunda causa de muerte por cáncer. Bien. Por eso es, la verdad que es el espacio bueno para... Poder prevenir, ¿no? Difundir acerca de esto. Y el tema del tratamiento, una vez diagnosticado, ¿cómo sería el tratamiento, doctor? Y el tratamiento siempre, por lo general, se suele ser quirúrgico, se opera el tumor y después, bueno, se evalúa algunos factores y se hace tratamiento con quimio, en el caso del recto, quizás con parioterapia y quimioterapia. Bien. Pero eso depende muchas veces del estadio, digamos, de las etapas, ¿no es cierto?, porque se lo diagnostica. Bien. Doctora, ¿y cuál es la realidad del cáncer aquí en Santiago? Porque uno dice cáncer y es como que se le pone la piel de gallina y es como que uno tiene ese temor a esa enfermedad, ¿no? Sí, en realidad, en la Argentina, vamos a hablar, hay una incidencia media alta del cáncer. Es la segunda causa de muerte en la Argentina, los tumores malignos, y hay un rango etario de 40 a 64 años en donde es la primera causa de muerte, los tumores malignos, en la Argentina. Con respecto a los cánceres, me parece que se está hablando cada vez más, los medios de comunicación se hacen eco y también transmiten, invitan muchos a los médicos a hablar de este tema, y me parece que la gente lo está conociendo más a la palabra y está siendo más responsable con sus actos, vamos a decirle, sus actos me refiero a la incorporación de los hábitos de vida saludable. Hay cinco puntos básicos en donde, digamos, uno podría mejorar para prevenir un 40% de los cánceres, estoy hablando, que es algo bien fuerte. Sí, la verdad que sí. Sí, si la lectura es 40% puedo prevenir cáncer, cáncer sí tomo medidas, hábitos de vida saludables. Y eso tiene que ver con el aumento del índice de masa corporal, que obviamente por el sobrepeso y la obesidad, la disminución de la actividad física, esto serían causas, la disminución del consumo de alimentos ricos en vegetales y frutas, y también el consumo excesivo del alcohol y también del tabaco. El tabaco es, digamos, un factor de riesgo que la Organización Mundial de la Salud tiene un nivel de evidencia, digamos, uno, provoca no solamente cáncer pulmón, el 70% de los cánceres de pulmón son provocados por el humo del tabaco, sea activo, sea pasivo, y el cáncer de pulmón es la primera, digamos, la primera causa de muerte por cáncer en la Argentina. O sea, incluso está relacionado con el cáncer de colon, el tabarrión. Hablamos, seguimos hablando esto en un segundito, en un ratito nada más, es momento de presentar la segunda parte de Carolina Ickes. ¿Y las inscriptas qué es lo que van a hacer, qué tipo de participación van a tener? Las inscriptas van a participar, como te decía, de los talleres, de las conferencias, de los debates, de las disertaciones. ¿Qué tipo de talleres? Talleres que tienen que ver con cuestiones técnicas musicales. Por ejemplo, tenemos el taller de Bibi Posebón, que es un taller sobre mujeres al tambor, o sea que todas vamos a estar tocando percusión. Después, otro taller es un cuerpo, un taller que habla del cuerpo sonoro, que viene una profe de Córdoba que se llama Pilar Odone. Otro taller sobre la voz en la música afroamericana. Y el otro taller es de los ejes para la creación vocal colectiva, que viene gente de Buenos Aires, La Colmena. ¿Y en cuanto a los debates, qué tipo de debates? Bueno, vamos a estar charlando un poco sobre lo que es la participación de la mujer en la industria cultural, la violencia en los discursos, la violencia machista, digamos, en los discursos de las canciones, por ejemplo. Y un tema muy importante para nosotras, que es la sororidad, la alianza entre nosotras, entre las mujeres, que en definitiva, más allá de la música, de esto se trata, esta unión de mujeres. ¿Esto tiene algún costo? Las actividades son absolutamente gratuitas, están auspiciadas por la Municipalidad de la Capital. Ha sido declarado el encuentro de interés provincial, legislativo y cultural por la Cámara de Diputados. Ha sido declarado también de interés municipal y cultural por el Honorable Consejo Deliberante. Y ha sido declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación. Así que es todo un logro, este reconocimiento por parte del Estado a todo este trabajo que venimos haciendo las mujeres músicas. ¿Tienen tiempo las mujeres de inscribirse todavía? Ya han cerrado las inscripciones, justamente, bueno, tenían un plazo las inscripciones, pero, bueno, la verdad que se han desbordado nuestras expectativas, por suerte, se han desbordado. Y, bueno, estamos simplemente esperando el momento, contentas de poder recibir a toda la gente de afuera y a nuestras propias compañeras de tener esta posibilidad de capacitarnos de manera gratuita y que además tengamos la posibilidad de escucharnos, reconocernos y compartirlos. Muchas gracias a Carolina Aiki. Y, bueno, que sea un éxito este primer encuentro nacional de música de mujeres que se va a realizar en el fórum. Así que, bueno, muchas gracias a ella y felicitaciones por todo lo que están logrando todas estas mujeres. Seguimos hablando con la doctora Ruth Maidana, con el doctor Ezequiel Spamer, acerca de la incidencia del cigarrillo. Porque uno por ahí lo dice, el cigarrillo, el tabaco, provoca cáncer de pulmón. Pero decían que no, o sea, digamos, esto perjudica o te puede llevar a contraer cualquier tipo de cáncer, entonces. Así es, los cánceres de cabeza y cuello, esófago, o sea, está relacionado con... Incluso, no nos olvidemos y siempre lo recalco, por ahí hablamos de cáncer, pero también tenemos que hablar de otras enfermedades como la hipertensión y la diabetes. También está relacionado a estos tipos de prácticas o hábitos de vida saludable, que lo que logra es la prevención primaria de la enfermedad. Perfecto. Y el santiagueño, ¿cómo es? ¿Cómo pueden definir el santiagueño? ¿Es una persona que realmente se preocupa, que se ocupa de su salud, o va al médico directamente cuando tiene alguna dolencia, o es de prevenir? Sí, mira, me parece a mí que el tema también, y ahí lo que hablamos de la palabra cáncer y el miedo, que muchas veces la gente no va ni siquiera a hacer un método de detección precoz, porque eso sería la prevención secundaria, justamente por el miedo que te digan tienes algo malo. Exactamente. Entonces, me parece que la gente, o sea, en general, ¿no? La población es como que, si vos ves, hacen actividad física, digamos que antes nadie salía a correr en nuestro parque, por ejemplo. Es cierto. Ahora se ve más. Ahora es impresionante, los gimnasios, o sea, que es como una moda, pero esperemos que no sea más que una moda, sino que eso perdure y continúe. Y el tema también de la alimentación, me parece que sí, que hay más compromiso por parte de la gente del autocuidado. Bien. Pero también en Santiago, que eso es muy importante por nosotros, la alta incidencia que tenemos en cáncer de cuello uterino, en donde eso sí es una patología oncológica totalmente prevenible, con la realización de un papanicolau, que es un método sencillo, seguro, no doloroso, y que podemos saber qué está pasando en nuestro cuello uterino, ¿entiendes? Y evitar, por ahí, las muertes o las enfermedades que nos llegan ya avanzadas, porque eso lo vemos mucho nosotros, más en la parte pública, en el hospital. Entonces, creo que hay que tomar conciencia que, como decían los padres pames... ¿Pero esto será por falta de información, Doc? ¿Por qué se deberá esto en las mujeres? Es muy probable. Yo creo que cada vez estamos trabajando más para difundir, y en eso, digamos, ustedes también como medio de comunicación están comprometidos. Siempre digo, también es importante el rol del médico de familia, del médico clínico, y que, bueno, en el caso, por ejemplo, del interior, no hay ginecólogos como tenemos aquí. Tal cual. Entonces, el rol ese es muy importante del médico de familia. Bien. Perfecto. Y los clientes saben. Y hablando precisamente ahora que el 31 es el día del cáncer de colon, ¿no? ¿Qué consejos darías a las personas? ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer algún tipo de actividad? ¿Cómo se está trabajando aquí en Santiago? Bueno, justamente lo que decía la doctora Rú, es el espacio, digamos, de prevenir es importante. Justamente, quizás para aclarar un poquito, esta enfermedad tiene una lesión precursora, que son los pólipos. Por eso es la importancia de hacer estos métodos, digamos, de diagnóstico para detectarlo en forma temprana. Bien. No todos los pólipos van a generar tumores malignos, pero bueno, se ha visto que la gran mayoría de pacientes con cáncer de colon hay una asociación con el pólipo. Bien. Entonces, bueno, las recomendaciones son, digamos, aumenta el riesgo, digamos, después de los 50 años. Hay dos grupos de riesgo, pacientes que no tienen ningún síntoma, que no tienen ningún antecedente de estos pólipos, o de alguna enfermedad inflamatoria del intestino, o de algún cáncer en la familia. Esos pacientes deberían, digamos, recurrir a su médico de cabecera, pueden hacer un test de sangre oculta en materia fecal, eso se hace todos los años. Si es positivo, después, bueno, se tiene que estudiar con otro método más completo, que sería la videocolonoscopía. Y después, el otro grupo de riesgo, que son pacientes que tienen antecedentes de pólipos, de enfermedad inflamatoria del intestino, o de algún tumor en la familia. Entonces, eso ya son otro grupo de riesgo, se los estudia distinto, ya directamente con la videocolonoscopía. Bien. Eso sería... Bien. Bueno, lo importante, como decían ustedes, ¿no?, que una persona, de repente, le detectan que tiene cáncer, se puede curar siempre y cuando, depende de la etapa que se lo detecte. Exacto. Pero los cánceres pueden curarse, se pueden tratar. Bien. Bueno, ese es el mensaje. ¿Qué mensaje le darían al televidente que nos está viendo de repente para que deje de ser, que deje de causar pánico la palabra cáncer? ¿Qué mensaje le daría, Doc? Y que es un mito que el cáncer esté asociado a la muerte y que los métodos de detección precoz salvan vidas. Bien. Un placer tenerlos aquí en el programa. La primera vez que viene, Doc, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a seguir conversando con ustedes en otros programas. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer a vos por él. Gracias. Momento de pausa aquí en Para Toda Mujer. La fuerza y la calma.